Es cierto, podré no recordar el nombre de algún autor, pero debe quedar muy claro, lo que no se me olvida es la violencia, la pobreza y la desesperanza que vive México. A mí no se me olvida el dolor de las familias que han perdido a sus seres queridos por el ataque impune de los criminales. Como presidente no olvidaré que México merece en paz, vivir en paz y tranquilidad. Estas fueron las palabras pronunciadas por el presidente Peña Nieto durante su registro como candidato a la presidencia por el PRI. Sin embargo, hasta el momento, una de las mayores críticas a su administración radica en los nulos resultados de su estrategia de seguridad. En los primeros 100 días de gobierno del presidente Peña es evidente que la violencia no se ha revertido porque son procesos que duran bastante tiempo para subir o para bajar. En ese sentido, ¿cuáles serían los retos del presidente Peña para sus seis años de gobierno? El reto más importante es bajar la violencia. Esos descabezados, esos asesinados, esos secuestros, esas desapariciones, ese cobro de derecho de piso es lo que la población está resintiendo y ahí quiere una respuesta inmediata. Hasta ahora, el presidente ha puesto en marcha el Plan Nacional de Prevención del Delito en los 50 municipios más violentos para hacer de la prevención una prioridad nacional. Sin embargo, de acuerdo a José Antonio Ortega, esta es una medida que dará resultados, pero a largo plazo. Y ahorita tenemos que pensar en abatir la impunidad y en mandar señales al pueblo mexicano de que ahora sí el gobierno va a detener a los responsables de la violencia que hoy te atacan a ti y a mí, que ponen en peligro a tu familia y a la mía y que estamos en riesgos de ser asesinados, secuestrados, tú y yo. Ahí es donde queremos que la estrategia se centre. Por lo pronto, esta es la situación en materia de seguridad en los primeros 100 días del sexenio peñanietista. Para YoInfluyo.com, Daniela Jerez.